¿Cómo usar la ley de atracción para atraer el dinero? Me da mucho gusto que estés aquí. No olvides suscribirte, darle like y tocar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos. La ley de atracción tiene un paso fundamental cuando intentamos usarla para el dinero y es la reconciliación con la abundancia. Tienes que dejar de sentir en tu interior que el dinero está asociado con el egoísmo o con una persona avariciosa. El dinero es simplemente una herramienta que nos puede ayudar a lograr nuestras metas, porque sin él nuestro camino está mucho más complicado. Tú eres capaz de aprender a dominar tus pensamientos. Es de lo que trata la ley de atracción, porque son tus pensamientos los que transmiten una energía poderosa capaz de enviar mensajes al universo. Son muchas las personas las que usan la ley de atracción para atraer el dinero. Tú también lo puedes hacer. Aprende a usar la ley de atracción como lo hacen muchas personas para atraer el dinero a su vida. Primero, eres merecedor de tener el dinero que necesitas. Cuando haces una reconciliación con el dinero, algo fundamental es la ley de atracción, es la confianza que tienes en ti. Porque puedes merecer más de lo que tienes. Por pensarlo, eso no significa que eres una persona con deseos de grandeza o mala persona. Cambia esa forma de pensar y un mundo nuevo verás con tus ojos. Segundo, tus deseos deben de tener un número. Debes de ser una persona precisa. Eso te dará mucho más posibilidades de conseguir las cosas que te propones. Recuerda que con la ayuda de la ley de atracción estás pidiendo al universo de forma directa. Apunta en tu cuaderno de notas qué monto necesitas para poder recibirlo. Si no tienes un objetivo claro, tampoco existirá una solución clara. Pregúntate, ¿para qué quiero este dinero? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Es suficiente? Si el dinero es para comprarte un coche, pregúntate cuál sería su precio y cuánto te hace falta para llegar a cumplir ese objetivo. Intenta tener las cosas claras en tu mente, porque eso te va a permitir ver con claridad el objetivo. Y esa señal se la mandarás al universo y el universo te escuchará y mandará lo que tú has pedido. Por eso sé claro en lo que necesitas, la cantidad que es necesaria. Tercero, debes administrar bien tus finanzas. ¿Quieres tener más dinero, pero no tienes una idea del balance de tu dinero? ¿Cómo te gastas el dinero? ¿Es necesario esa compra de ayer? ¿Cubres los gastos con lo que tienes? Piensa dos veces antes de gastarte el dinero en lo que no necesitas. Si no conoces cómo mueves el dinero, será difícil visualizar y pedir al universo eso que tanto necesitas. ¿Hacia dónde quieres ir? Pregúntate, ¿cómo lo quieres conseguir? ¿Cuánto te hace falta para conseguirlo? Esas son las preguntas que te ayudarán a ser consciente de lo que tienes y lo que necesitas. Cuarto, no olvides invertir en ti. Otro punto principal a la hora de atraer el dinero a tu vida, es entender que tu mente es la fuente de conocimiento que debes cuidar. Si cuidas de tu crecimiento espiritual y mental, es algo que con el tiempo va a repercutir en tu vida de forma positiva. Quinto, empieza a hacer cosas como si el dinero no fuera un problema. Cuando tú te pones trabas para hacer algo por dinero, entonces no permites que las energías fluyan de forma positiva. Deja de pensar en lo que puedes hacer cuando tengas dinero. Hazlo ya sin dinero para que el dinero llegue a tu vida. Todo lo que haces y piensas son señales que envías al universo. De eso se trata la ley de atracción. No te preocupes más por el dinero. Intenta hacer lo que puedas de la manera que puedas, para que se abran los caminos y todo funcione. Desde hoy tienes que enfocarte solo en lo que deseas, de esa manera todo empezará a fluir. Sexto, llegó el momento de pasar a la acción. No puedes escuchar esto y dejarlo al recuerdo. Si quieres algo tienes que ir por eso. Sal y busca el dinero. ¿Crees que se te puede olvidar pasar a la acción? Cuando hayas entrado en acción, estarás mandando señales correctas al universo. Solo tú sabes que puedes cambiar desde hoy, para que el universo te responda con lo que tanto deseas. ¿Qué harás desde hoy para atraer abundancia a tu vida? La ley de atracción es decretar, visualizarlo, entrar en acción y atraer lo que tú deseas a tu vida. Con la ley de atracción puedes tener lo que tú deseas. Solo ponlo en práctica y ten una mente positiva para todo lo que realices. El universo escucha cuando haces tus peticiones. Bueno, este es el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, tocar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos. Muchas gracias. 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 Gracias.